...vamos a hacer una gala donde va a sonar Juan Ramón Jiménez, Lorca, Machado... ...donde tenemos a Carmen de Bisset... ...tenemos una adaptación que he hecho de un ballet que se llama Don Quijote... ...que bueno pues una parte está basada en la segunda parte de Don Quijote de Cervantes... ...en el capítulo 19 que es cuando Basilio el Barbero se enamora de Quiteria... ...en el ballet es la bailarina Quiteria y bueno pues eso lo van a interpretar hoy... ...van a salir toreros, van a salir majas, va a estar la tuna, va a sonar clavelitos... ...bueno vamos a hacer una saeta, la saeta del Cristo de los Gitanos... ...y con la colaboración especial de una componente de la Banda del Santo Entierro... ...de aquí de Alcañiz. Tenemos un paso doble de Rocío Jurado... ...tenemos a niñas muy pequeñitas bailando diferentes músicas... ...también de Don Quijote, que Don Quijote bueno pues es de Mincus la música... ...es una música con un tono español y un estilo español muy bonito y muy importante. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Van con un mallot recto, rojo, con una faldita de gasa... ...pero bueno también pienso en causar el menos gasto posible... ...pero dentro de lo mínimo que luzca y que quede bonito. Y bueno pues sí, pues van todas con sus mallots, sus flores rojas, su abanico tan importante... ...el mantón tan importante que tenemos en España... ...también bueno pues van a salir imágenes de... ...ya que estamos en una gala española pues sale Goya, sale Julio Romero de Torres... ...y bueno pues una mezcla, una mezcla un poquito de todo... ...no todo lo que me hubiese gustado a mí... ...pero bueno es un pequeño resumen de lo que podemos hacer con las cartas que tenemos. El proceso es lo más precioso y lo más enriquecedor... ...porque hoy se verá aquí un trabajazo inmenso que han hecho... ...pues ellas desde septiembre duplicando y triplicando las horas de ensayo... ...que las venían a ensayar los sábados también, las chiquitinas... ...y eso se verá hoy aquí. ¿Cómo se verá? ¿De qué forma se verá? Pues se verá en que las niñas ya están adquiriendo el hábito... ...el hábito de colocar bien su cuerpo, de mirarse, de saber en qué momento... ...musicalmente tienen que salir, de respetárselas unas a las otras los tiempos... ...a un sinfín de cosas importantes que les va a beneficiar... ...para luego, para cualquier ámbito de su vida. Tengo 80 niñas y las veréis en los dos festivales... ...a las 5 de la tarde y a las 7 de la tarde. Niñas impresionantes que bailan con un destello de luz que te enamora... ...pues si a mí me enamora y soy su maestra, imagínate a los padres... ...pues los padres entregadísimos... ...cuando tú ves a tus hijos felices que desarrollan la actividad que sea... ...pues salen felices y quieren más y les gusta y les llena... ...y ves que hay evolución, pues los padres felices y muy contentos... ...y muy agradecidos y yo más todavía, sí.